Hola a todos, hoy vamos a comparar números y vamos a comparar utilizando dos expresiones menor que y mayor que Cuando decimos menor que tenemos que utilizar este signo Cuando decimos mayor que tenemos que utilizar este otro Es muy fácil saber cuándo utilizar cada uno si nos aprendemos que el pico va para el número más chico Así si tenemos el número 8 y el 78 de los dos el más chico es el 8 Pues el pico siempre aun estando colocados de forma diferente va a ir hacia el 8 por ser el número más chico En esta ocasión tenemos cuatro parejas de números Cuatro parejas de números que tenemos que comparar Yo me voy a ayudar de la tabla numérica y vamos a aprender Cuál número es menor que el otro Por ejemplo tenemos el 8 y el 25 Pues vamos a buscar el 8 que está aquí Y el 25 que está aquí ¿Cómo lo hacemos? Números que estén por arriba siempre serán más pequeñitos que los que estén por debajo Así el 8 es más pequeño que el 25 Pues si nosotros tuviésemos que escribir el 8 es más pequeño que el 25 Tenemos por otro lado el 63 y el 61 Son de la misma familia, están en la misma línea El 63 está aquí, voy a rodear como hemos hecho antes El 63 y el 63 y el 61 Pues así como cuando están arriba son más pequeñitos Si están más a la izquierda son más pequeñitos Con lo cual en esta ocasión podemos poner que el 61 es menor que el 63 Ahora os dejo tiempo a vosotros El 95 y el 59 Muy bien, pues entonces decimos que el 59 es menor que el 95 Porque el 95 está en la fila más abajo Y por último el 27 y el 36 Recordad localizar los dos Y el número que esté por arriba es más pequeñito Muy bien, el 27 es menor que el 36 ¿Veis? El signo siempre del menor que el pico para el más chico Por último tenemos aquí una serie de seis números Muchas veces nos dicen Ordena de menor a mayor Pues tenemos que ir localizando el número más pequeñito ¿Cuál es el más pequeño de todos? El 84, el 15, el 73, el 12, el 96 o el 150 Pues el más pequeñito es el que vamos a poner al principio Muy bien El siguiente El siguiente más chiquitito ¿Cuál es? Para no liarnos lo que solemos hacer es marcar Bien con un subrayado Bien rodeando o tachando Es que tachando queda más feo ¿Vale? Pero yo recomiendo o rodear o subrayar el número Y así ya sabemos que el 12 no le tenemos que repetir ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá Este número 12 es más pequeño que... ¿Cuál es el siguiente más pequeño? Muy bien, el 15 El 15 es menor que... Muy bien, 73 ¿Vale? Recordad ir marcándolos de alguna manera Y el 73 es más pequeño que... Muy bien, 84 84 es más pequeñito que... 96 Y entonces por último El último número es el 150 Que es el mayor ¿Cómo saber si están todos los números? Sí, porque aquí solamente he rodeado uno Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números tenía al principio Voy a ver si me falta alguno o me sobra 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Los tengo todos Perfecto Espero que haya quedado claro esto de menor que En el próximo capítulo veremos el contrario Mayor que ¡Hasta la próxima!